Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a manejar un display de 7 segmentos. Antes de comenzar, quería comentaros que está liberada la versión 0.33 de AIS Studio. Bueno, en realidad está ahora mismo la Release Candidate, pero en breve será la versión estable. Así que, antes de hacer el tutorial, instalaros esta versión y luego os instaláis la colección 24 de la Academia Jedi. En este tutorial os he dejado muchísima información, está todo lo que tenéis aquí en la wiki, todos los detalles de todo lo que vamos a hacer. En el vídeo simplemente os voy a dar una pincelada, un resumen de cuál es la idea general. Así que los detalles los buscáis aquí en la wiki. Hasta ahora, los circuitos que hemos hecho se comunicaban con nosotros mediante LEDs, de una manera muy básica y en binario. Encender un LED ya lo sabemos hacer desde el tutorial número 2. Si le ponemos aquí un 1 y lo conectamos a la salida, se nos enciende el LED. Y luego, al revés, si nosotros nos fijamos en los LEDs, pues vemos que por aquí está llegando un 1 y por estos LEDs, como están apagados, está llegando un 0. Es una manera de comunicarnos, de que nuestros circuitos se comuniquen con nosotros. Es una manera muy básica. Luego aprendimos que podemos enviar información en binario, con números. Es decir, podemos poner aquí una constante y podemos decirle, mira, esto es el número 6 y lo queremos sacar a través de este bus de 8 bits por los 8 LEDs. Esto está muy bien, es más cómodo, nos permite enviar números, pero aquí los vamos a visualizar también en binario. Así, por ejemplo, aquí en el caso del número 6, pues el número 6 de 8 bits, pues en binario son todos ceros menos 2, 1. Si lo sacamos por los LEDs, por lo que veríamos sería esto. Todos los LEDs apagados y dos encendidos y este último apagado. Y esto es el número 6 en binario. Pero esto es muy poco intuitivo. Los humanos estamos acostumbrados a trabajar con dígitos en el sistema decimal. Es la manera básica que tenemos de transmitir la información. Entonces vamos a ver los principios de cómo podemos hacer con nuestros circuitos que nos envíen una información un poco más elaborada que estos bits. Y la primera idea es que, ya que ya sabemos encender un LED, pues el siguiente paso sería utilizar estos LEDs, los LEDs que ya sabemos encender, para hacer dibujos, para dibujar con ellos, como si fuesen píxeles. Esto en realidad es algo que ya hemos hecho tímidamente en el tutorial 8, cuando hicimos a Frankie, pues utilizamos dos LEDs para los ojos, para que los ojos parpadeen o estén encendidos. Esto en realidad son dos píxeles, que los podemos encender y los podemos apagar. Ahora imaginaros que lo que queremos hacer es, a nuestro Frankie, queremos ponerle una boca. Y para simplificarlo, queremos que la boca solo esté en dos estados. Que tenga una boca horizontal, así como neutra, y una boca en forma de sonrisa. Una manera de abordar este problema sería, bueno, pues vamos a colocar seis LEDs. Y para que esté la boca horizontal, encendemos solo los cuatro LEDs de arriba. Y para que haya una sonrisa, encendemos solo estos cuatro LEDs. De manera que tenemos los dos estados. Podemos hacer diferentes bocas, pero aquí quiero que veamos este ejemplo muy sencillo. Bueno, lo primero que hacemos para hacer esta aplicación, es la estructura del circuito que vamos a utilizar, es muy sencilla. Va a ser un circuito combinacional, en el que va a tener una entrada, que vamos a conectársela a un pulsador, de manera que, según el estado del pulsador, pues me va a sacar la boca horizontal o la boca sonriente. Y utilizaremos este circuito combinacional, que para los dos casos, pues tendrá que enviar, sus salidas son de seis bits, tendrá que, en cada estado, encender los LEDs adecuados. Esta es la estructura del circuito. Bien, ahora tenemos que ver qué valores le damos a esto. Lo primero que hacemos es que hay que poner un nombre a estos LEDs. Entonces, típicamente, los LEDs se suelen llamar, pues, A, B, C, D, E, F, G, H, los nombres que vosotros queráis. Así es como los he llamado yo. Y luego los tenemos que conectar físicamente a pines de la FPGA. Podéis elegir los pines que vosotros queráis. Los que yo he elegido son los pines de 3,3 voltios. Los desde el GP0 hasta el GP5. Porque son seis LEDs los que queremos encender. Así, de esta manera, si nosotros queremos tener la boca horizontal, lo único que tenemos que hacer es encender los LEDs A, B, C y D, y el LED E y el F dejarlos apagados. Es decir, que tenemos que enviar el número, este número en binario, que serían 4 bits a 1 y 2 bits a 0. Si, por el contrario, lo que queremos es que se produzca una sonrisa, pues, hay que dejar apagados los LEDs B y C, y los demás encendidos. El número en binario que tendríamos que enviar sería este. Entonces, si esto lo ponemos en forma de una tabla de verdad, pues, tendríamos que cuando la entrada es cero, es decir, cuando queremos que la boca esté horizontal, hay que sacar este valor por los LEDs, que en hexadecimal sería 3C. Podemos trabajar en binario o en hexadecimal. Yo normalmente me gusta trabajar en hexadecimal, porque es una forma más compacta de representar la información binaria. Pero es verdad que cuando se está empezando, resulta más sencillo hacerlo en binario. Así que vosotros elegid lo que prefiráis, en binario o en hexadecimal. Y cuando apretemos el pulsador, que llegue un 1, pues, lo que hay que enviar es este número de aquí, que en hexadecimal es el número 27, y que provoca que aparezca la sonrisa en Frankie. Bueno, pues, vamos a ver el circuito en AES Studio. Este circuito no lo voy a hacer directamente, sino que ya lo tengo aquí en los ejemplos de la colección. Os lo voy a enseñar. Sería este de aquí, de la boca de Frankie. Y tenemos, por un lado, los dos ojos, que los dejamos siempre encendidos. Este es un ejemplo en el que los ojos no van a cambiar. Y para que cambie la boca, el circuito que ya conocemos, y le enviamos el valor 3C, que es el que se corresponde con la boca horizontal, y el valor 27, en hexadecimal, que se corresponde con la sonrisa. Pues, aquí tengo el montaje. El circuito lo podéis hacer en una protoboard o donde vosotros queráis. Yo lo he hecho aquí en... Lo he montado en una placa de puntos y lo he soldado por detrás aquí con los cables. Esto lo he puesto aquí. Y vamos a cargarlo. Le damos aquí al control U. Ahora lo cargamos para que se vea mejor, porque aquí con la cámara no se ve bien. Le voy a meter aquí este papel así como para hacerle filtro. Mejora un poquito. Tampoco vemos los LEDs muy finos. Voy a ver si encendiendo la luz, a lo mejor conseguimos que se vea un pelín mejor. Bueno, así tendríamos la boca horizontal. Si ahora apretamos, se envía el siguiente valor. Ay, perdonad que no lo he cambiado para el pulsador externo. Lo tengo para el pulsador interno. Vamos a cambiárselo aquí para el D13. Se lo volvemos a enviar. Control U. Ahora ya lo tenemos aquí. Perdonad que os saque la cámara. Ahí está. Y si le damos al pulsador, veis, ahí está la sonrisa. Hay un LED que a través del papel no se ve muy bien, no luce mucho. Pero aquí podéis ver, digamos, las dos sonrisas. Lo importante de esto es que sabemos encender LEDs y tenemos que utilizar un circuito combinacional que los más fáciles son utilizar nuestra tabla de verdad. Pues aquí lo que hemos utilizado es para un ejemplo para ver la boca, hacer una boca de Frankie. Pero si lo que queremos ver son dígitos, números o queremos dibujar cualquier otra cosa, pues ponemos una matriz de LEDs diferentes. Por ejemplo, si quisiésemos ver los dígitos 0 y 1, lo queremos hacer así de manera artesanal, pues por ejemplo, podríamos poner 8 LEDs y si encendemos los de la periferia tendríamos un 0 y si encendemos los centrales tendríamos un dígito 1. Este ejemplo está desarrollado aquí en la wiki, aquí ya no lo voy a comentar, si queréis hacerlo. Vamos a pasar ahora a los displays de 7 segmentos que la idea es la misma. Lo que pasa es que ya el fabricante ya me da en un encapsulado todos los LEDs correspondientes para poder visualizar los números. Los números del 0 al 9, que son los dígitos decimales para poder representar números decimales. Pero, por supuesto, estos son LEDs independientes que los podemos encender de manera independiente. Por eso os he enseñado el ejemplo anterior. Esto en realidad es exactamente lo mismo lo que pasa que el fabricante nos lo da en su encapsulado. Nos lo da de una forma así más bonita. Lo voy a enseñar aquí. Este sería el 7 segmentos. Es un encapsulado así muy pequeñito con sus patas. Pero son LEDs independientes. Los 7 segmentos se están usando desde los años 60 con las primeras calculadoras. Actualmente los vais a ver muchísimo. Se usan todavía muchísimo. Por ejemplo, en los microondas, en electrodomésticos, en las alarmas de los relojes. Es una tecnología que es muy barata y es muy fácil de utilizar. Es muy básica. Por eso se sigue utilizando. Pero una de las aplicaciones para mí más épica fue también en los años 60 cuando se lanzó el Apolo 11, que fue la nave que llevó al primer hombre a pisar la Luna. Pues la interfaz del ordenador de guiado tenía todo... No había pantallas como las de hora, pero eran displays de 7 segmentos con los que se podía ver diferente información, los diferentes números de las altitudes y de los diferentes parámetros de la nave. Bueno, este es el esquema de un 7 segmentos. Tiene los 7 segmentos, que son 7 LEDs independientes, y luego tienen además un punto, que también es un LED, con lo cual tenemos en total 8 LEDs, los que me permiten construir los dígitos, más el punto. El punto además me permite orientar el 7 segmentos para ponerlo en la posición correcta, siempre con el punto hacia abajo. Pues bien, si queremos representar, por ejemplo, el dígito 0, lo único que hay que hacer es encender los segmentos, los LEDs, correspondientes al 0. Si queremos ver el dígito 3, pues lo mismo, solo encendemos los LEDs, los segmentos, correspondientes al dígito 3 y el resto apagados. La nomenclatura está estandarizada y la que nos da el fabricante, pues es que también nombra los LEDs con las letras A, B, C, D, E, F, G, y el punto, yo lo he llamado P, el fabricante lo suele llamar de otra manera, pero nos da igual. El patillaje también es estándar. En el encapsulado tenemos los segmentos y luego cada pata, cada una enciende un segmento, por ejemplo, esta pata se encendería el segmento A, esta el segmento B y tenemos dos variedades de display. Tenemos los que funcionan con lógica positiva, que son los que estamos usando en este tutorial, se llaman de cátodo común y funcionan como lo que ya sabemos. Si enviamos un 1 por esta pata, se enciende el segmento A. Si enviamos un 0, se apaga. Y tenemos los contrarios, que funcionan con lógica negativa, que se llaman de ánodo común. Que en este caso, si queremos encender el segmento A, hay que enviar un 0 por la pata A. Y si queremos apagarlo, un 1. Y la diferencia también es que las dos patas de alimentación, pues en el caso del ánodo común, hay que conectarlas a la alimentación, a los 3,3 voltios o a los 5 voltios, a VCC. Y en el caso del cátodo común, pues lo ponemos directamente a masa. Yo los ejemplos que tengo hecho aquí para este tutorial, están con cátodo común, pero en la colección os he metido también los ejemplos para ánodo común. La única diferencia, es que los segmentos están negados. Es la única diferencia. Todo lo demás es igual. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, es que vamos a conectar este 7 segmentos, lo vamos a conectar a nuestra placa Aizum Alhambra o a la FPGA libre que estéis utilizando. Yo en la Aizum Alhambra lo vamos a conectar, igual que la boca de Frankie, a las salidas de 3,3 voltios, a las GPX, con una resistencia de 100 ohmios, y ahí lo conectamos todo. Y esto es un poco el conexionado. Importante que, para que os funcionen los ejemplos, igual que aquí en el tutorial, pues tenéis que conectarlo de la misma manera. Y así yo el segmento A, pues lo tengo puesto en el GP6, GP5, GP4, GP3, y el punto en el más significativo, en el GP7. Bien, pues ya llegó el momento de hacer la conexión. Os he dejado aquí los detalles para que la hagáis. Lo podéis hacer como vosotros queráis. Una manera sería, utilizando una protoboard, y aquí os he dejado el circuito de conexionado. Ponéis el 7 segmentos, las resistencias de 100 ohmios, y tiráis este cableado. O os podéis construir vuestra propia placa. Bueno, aquí lo podéis en la placa de entrenamiento. Os quedaría una cosa así. O la opción que yo he utilizado en el tutorial, que es directamente, bueno, como lo voy a utilizar más adelante, pues he preferido soldarlo en una placa, me he soldado las resistencias, he tirado unos cables, y esto lo he conectado a la placa Aizum Alhambra, a las salidas de 3,3 voltios, de manera que ya podemos empezar a jugar con este display. Bueno, pues vamos a jugar un poquillo. Bueno, vamos a empezar primero encendiendo segmentos aislados. Vamos a ir aquí a ese estudio. Voy a cambiar el panel que aquí tengo el de Frankie. Pues quito este panel y aquí tengo preparado ya el que vamos a utilizar de los 7 segmentos. Esto es un cambio de contexto en toda regla. Ahí está. Aquí lo tenemos. En este primer circuito solo tengo el 7 segmentos y aquí tengo unos cables que no tengo conectados de momento nada. Bueno, pues simplemente vamos a encender LEDs aislados. Pues esto lo he dejado también aquí en los ejemplos. Vamos a ir a a este ejemplo y vamos a encender dos segmentos el A y el D. Pues la forma más básica de hacerlo sería esta. Enviamos un 1 constante por el pin GP6 donde está conectado el segmento A y un 1 donde está el segmento D en el GP3. Pues este circuito lo cargamos y el segmento A os recuerdo el segmento A es el de arriba A, B, C y D es el de abajo. Lo cargamos y vemos como efectivamente aquí se me han encendido los los dos. Normalmente cuando conectamos el 7 segmentos lo primero que hay que hacer es lo que se llama un Lamp Test un test de la lámpara para comprobar que todos los segmentos están funcionando y se encienden. Bueno, pues eso lo podemos hacer así segmento a segmento de manera individual o directamente podemos enviar ya un número que esto lo tenemos en el otro ejemplo de aquí vamos a cargar este ejemplo del Lamp Test sería este en el que ya vamos a mandar por un bus de 7 bits al 7 segmentos vamos a mandar un número en binario que tiene todo a unos que esto me lo va a encender todos también lo podríamos enviar en hexadecimal por eso os lo he puesto aquí y el punto lo vamos a encender pero de manera independiente mandándole la constante 1 entonces ahora si nosotros cargamos este circuito voy a ponerlo esto por aquí para que se vea veis que se me encienden todos los segmentos para verlo un poquito mejor voy a poner aquí este filtro así se ve un poquito mejor están todos los segmentos encendidos con lo cual hemos pasado el Lamp Test y quiere decir que todos los segmentos están funcionando ahora ya podemos empezar a dibujar bueno pues lo siguiente sería vamos a empezar a dibujar dígitos lo primero por ejemplo vamos a dibujar el dígito 0 ¿cómo haríamos para dibujar el dígito 0? por muy sencillo nos fijamos en el diagrama y tenemos que tener todos los segmentos encendidos salvo el G que tiene que estar apagado bien pues el valor en binario que tendríamos que enviar sería este todos los bits a 1 salvo el G que tiene que estar en 0 o lo que es lo mismo en valor hexadecimal sería el 7E bien pues esto como ya lo tenemos aquí en este ejemplo pues directamente si yo ahora aquí este número en binario le mando este y voy a apagar el punto el punto no lo queremos así que voy a ponerle aquí a 0 ahora lo cargamos vemos como ahora efectivamente aquí tengo el dígito 0 ¿veis? así con esto se ve un poquito mejor ahí tenemos nuestro nuestro dígito 0 entonces importante de esto que lo único que necesitamos es conocer estos números que son los que tenemos que enviar para que se represente el dígito correspondiente entonces esto al final son constantes y yo aquí en la colección he creado unos bloques que contienen precisamente estos números para que sea más fácil así por ejemplo si queremos enviar otra vez el dígito 0 lo podemos hacer de esta manera o podemos utilizar un bloque voy a poner el ejemplo que tenemos aquí sería este ¿veis? esto es un ejemplo mucho más despejado aquí estamos enviando lo mismo lo que pasa que lo tengo yo codificado dentro de este bloque con lo cual pues es muy fácil de entender porque es un bus de 7 bits que son los 7 bits correspondientes al dígito 0 y al enviar esto pues nos sale el dígito 0 en este caso como ya lo teníamos pues nos sale nos sale el mismo si nos metemos dentro del bloque vemos que efectivamente estamos enviando la constante que le hemos enviado antes pues estas constantes o las he dejado aquí en la colección en constantes 7 segmentos las de cátodo común por ejemplo vamos a enviarle el número 5 pues vamos a meterle aquí la constante correspondiente al dígito 5 cargamos el circuito y ahora aquí nos aparece el número 5 vamos a ponerle aquí esto para verlo un poquito mejor veis ahí tenemos el número 5 perfecto y así lo tenéis con todos los dígitos con las letras con números en hexadecimales y podéis crear vosotros vuestros propios símbolos hombre 7 segmentos no dan para mucho pero se pueden crear diferentes cosas por ejemplo aquí os he puesto más ejemplos aquí serían los valores correspondientes a todos los dígitos que si hacéis las mismas conexiones que yo pues ya lo podéis reutilizar directamente pero si hacéis unas conexiones distintas pues esta sería la manera de que vosotros recalculáis los números que enviáis para que se enciendan los para que se puedan ver los diferentes dígitos bueno otro otro ejemplo para practicar así cosas muy fáciles vamos a vamos a enviarle dos números según un pulsador el valor de un interruptor este es el ejemplo que tenemos aquí vamos a enviarle los dígitos 7 o 9 en función del estado del interruptor voy a poner esto por aquí de manera que cuando el interruptor está a 0 lo que se envía por aquí son los 7 bits correspondientes al dígito 7 y se va a ver un 7 cuando subimos el interruptor a 1 se va a ver el dígito 9 vamos a cargar le vamos a conectar nuestro nuestro switch lo ponemos a 0 según 7 lo ponemos a 1 según 9 7 9 veis nuestro multiplexor me está seleccionando los 7 bits que vienen de una constante o que vienen de otra pero ya en vez de verlo en binario pues lo vemos ya en humano lo vemos ya en los dígitos que se pueden entender muchísimo mejor que en binario bueno pues ya con esto podéis representar todos los dígitos incluso los dígitos también en hexadecimal os lo he puesto aquí en la web así a estos serían los dígitos en hexadecimal pero incluso veis aquí los tenéis incluso también podemos sacar letras no podemos representar todo el alfabeto pero sí algunas para poner mensajes básicos ¿no? la A, la B la E, la F la J la O, la P la Q veis que se mezclan mayúsculas y minúsculas pero con esto ya pues tenemos una interfaz mínima para poder enviar números y poder enviar algunas letras ¿veis? aquí tenemos un ejemplo de enviar la letra J bueno normalmente los displays de 7 segmentos estos ejemplos los he puesto para que entendáis que veáis que no son más que LEDs que los podemos manejar como queramos pero cuando trabajamos con ellos utilizamos decodificadores es decir en realidad el 7 segmentos lo queremos para que un número binario de 4 bits se muestre en el 7 segmentos con 4 bits representamos los números del 0 al 15 pero en el 7 segmentos solo podríamos llegar a ver del 0 al 9 o en hexadecimal los podríamos ver pero normalmente se usan para decimal entonces utilizamos un circuito combinacional que sus entradas son estos 3 estos 4 bits en binario y como salida tiene los los 7 bits para encender los 7 segmentos y mostrar el dígito que representa ese ese número en binario pues antes de llegar a eso os voy a hacer un ejemplo más sencillo todavía vamos a empezar con el decodificador mínimo que yo lo he llamado el display bit que me permite ver solo los dígitos 0 y 1 y vamos a mostrar su estado en el estado de un interruptor entonces este ejemplo vamos a ponerlo lo tenemos aquí es el primer ejemplo de decodificadores que sería esto aquí ahora le tenemos un infrarrojo de momento tenemos el interruptor de antes y aquí cuando llega un 0 pues en mitad ahora le decimos pues mándale el valor 7e que se corresponde con el dígito 0 y cuando llegue un 1 mandamos el 30 que se corresponde con el dígito 1 es un decodificador que solo me permite sacar dos dígitos sería un decodificador mínimo para ver números en binario con dígitos en decimal pues vamos a a ver cómo sería este ejemplo lo cargamos veis y ahora con el interruptor tengo 0 1 0 1 veis que antes de tener el 7 segmentos pues lo veíamos con encendiendo un LED apagando un LED ahora no ahora vemos dígitos una persona que no sepa binario me sabe leer estos dígitos y me sabe decir qué número es el que haya ahí pero esto es especialmente interesante cuando en robótica estamos trabajando con sensores entonces le colocamos por ejemplo aquí el sensor de infrarrojos y me dice mira ahora ahora está leyendo un 0 es decir no hay obstáculo no hay nada delante le ponemos algo delante ahora me devuelve un 1 hay un obstáculo delante no hay obstáculo hay obstáculo no hay si lo hay veis es una forma pues más más legible de ver la la información vamos a ver algún ejemplillo más veis que esto es todo muy es todo muy fácil pero todo insisto que todos los detalles los tenéis aquí en la wiki vamos a ver por ejemplo un ejemplo muy sencillo de otro decodificador del display bit 2 que sería este este es un ejemplo del display bit 2 en el que lo he creado ya dentro de un bloque y este tiene dos bits de entrada y solo y me saca los siete salidas este solo me permite representar cuatro dígitos si nos vamos dentro bueno este está hecho este está hecho un berilog el ejemplo está aquí para que lo podáis ver sería el de el de la cuenta este aquí sería el circuito combinacional en hexadecimal y estos son los valores que le enviamos según los valores de la entrada voy a cargarlo para que lo veáis mirad aquí utilizando dos corazones estamos creando una especie de contador de dos bits ya veremos contadores dentro de poco y se va recorriendo la tabla y se van sacando todos los valores que se van viendo aquí ahora donde he dejado el otro voy a poner el otro ejemplo no sé dónde lo he puesto a ver lo tenemos por aquí ejemplos decodificadores bien pues no este no es vaya es que tengo he hecho tantos ejemplos que ya no me acuerdo cuál es cuál este el del bloque este es el mismo ejemplo lo que pasa que está metido ese circuito dentro del bloque de manera que si tú solo quieres representar dígitos del 0 al 4 utilizas el bloque display bit lo pones de esta manera lo cargas y funciona igual que como os he enseñado antes y ya para terminar pues vamos a ver lo mismo pero con el el decodificador final el el que nos permite ver los los diez dígitos decimales del 0 al 9 perdón este ejemplo lo tengo aquí sería este de aquí lo he llamado display deck primero os enseño el ejemplo con la tabla cómo sería esto es lo mismo vamos a conectarle cuatro interruptores de entrada que nos permiten introducir valores en binario y por el siete segmentos vamos a sacar su valor en decimal y aquí tenemos la tabla de conversión cuando me viene el 0 pues saco el 7 que es el dígito 0 con el 1 según todos los valores para ir sacando todos los dígitos y si metemos algún dígito que está por encima pues no se va a visualizar nada esto lo cargamos lo ponemos aquí ahora le vamos a conectar los le voy a conectar los interruptores vamos a quitarle el infrarrojo y conectamos aquí muy rápidamente los interruptores este por aquí este por aquí este aquí y este aquí aquí los tenemos y lo ponemos todos a cero y vemos que me sale el dígito 0 vamos a hacer la cuenta este sería el 1 en binario el 0 1 el 1 1 que es el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 y cuando ya metemos el 10 1 0 1 0 1 0 ya no se ve nada y si ya metemos el cualquiera superior al 9 pues ya el display está apagado ¿veis? pero ahora ya esto es un conversor de entrada en binario pero la salida la vemos ya con dígitos humanos en dígitos en decimales bueno pues lo interesante de esto es que practiquéis porque verlo aquí es muy fácil pero lo interesante es que vosotros lo construyáis y que aprendáis a manejar estos circuitos os propongo lo siguiente vamos a pasar aquí a los a la parte de ejercicios insisto que os he dejado muchos más ejemplos para que los los analicéis vosotros y los veáis ejercicio número 1 pues os propongo que primero os construyáis vuestra placa con un display de 7 segmentos de cátodo común o de ano común el que vosotros queráis recordad que en los ejemplos yo lo tengo hecho para cátodo común y lo podéis hacer bien soldándoos la placa o a través de una placa entrenadora y simplemente hacéis que pase el lamp test es decir que se enciendan todos los segmentos y también el punto como ejercicio número 2 os propongo que utilizando el decodificador display bit que me permite ver un bit en dígitos con el dígito 0 y 1 pues que mostréis por ese display de 7 segmentos el estado de 2 sensores yo os he enseñado un ejemplo en el que veíamos un sensor pues vamos a mostrar 2 y mediante un interruptor externo seleccionamos cual de los 2 sensores es el que queremos visualizar en el display tendréis que utilizar un multiplexor para multiplexar entre uno y otro y ya como ejercicio número 3 un poquito más complicado ya quiero que os hagáis vuestro propio decodificador decimal pero con caracteres extra es un decodificador que nos permite ver los números los dígitos del 0 al 9 pero a partir del 10 en vez de estar apagados como están con el ejemplo que os he enseñado pues quiero que saquéis estos dígitos de aquí cuando se recibe el 10 pues lo deja todo apagado con el 11 tiene solo un segmento con el 12 dos segmentos con el 13 tres segmentos el 14 y el 15 esto además quiero que lo metáis dentro de un de un bloque que hagáis el circuito y que lo metáis en un bloque llamado display extra y que hagáis un ejemplo de prueba conectándole 4 interruptores para para probarlo y con esto verificar que que vuestro circuito funciona correctamente muy importante a partir de ahora ya este es el primer pasito que hemos dado para que nuestros circuitos se comuniquen con nosotros de una manera un poco más fácil pero todavía estamos muy limitados porque de momento solo podemos visualizar los dígitos del 0 al 9 solo eso algo es algo pero todavía es muy poquito más adelante veremos cómo podemos ir ampliando esto y viendo cada vez más información esto es todo desde ObiJuan Academy que las FPGAs libres os acompañen